En este año 2020, la Navidad llegó con los colores dorados en cobrizos, llegó con los oro rosa, el rosado, todos estos pues como combinados con los colores champaña y plata. También se sigue usando muchísimo todo la Navidad blanca, la Navidad pues como blanca nevada que se combina con los platas y con los rojos y la Navidad verde pues la tradicional con rojo, dorados y platas. Definitivamente los infaltables en los árboles de Navidad son las luces. Un árbol con una muy buena cantidad de luces hace la magia en el árbol y hace que este se vea absolutamente diferente y con mucha pues como más magia y luz. ¿Qué no puede faltar en un árbol de Navidad? Pues unas bolas decorativas bien lindas, flores que hay en muchos estilos y texturas muy bonitas y ahora contamos con la fortuna de muchos follajes muy bonitos, muy flexibles. Las figuras se siguen usando muchísimo también en Navidad, los Papá Noel, los de peluche, pues como las figuras paradas de hombres de nieves, de Papá Noel, de renos, todas estas figuras son muy lindas porque se ven además muy lindas paradas como en las bases de los árboles decorando pues como la base del árbol encima de un tapete de Navidad bien lindo, también para decorar habitaciones de niños se usan mucho, un Papá Noel en una consola se ve muy bonito, un reno grande bien lindo al lado de un árbol pequeño en una consola, con todos estos elementos se pueden armar cuentos muy lindos de Navidad y el pesebre pues sí es un infaltable. También es muy chévere tener en la casa una vajilla navideña bien linda o un pocillo bien lindo con un Papá Noel, un plato en el que nos podamos tomar un algo, una media mañana o compartir un café bien rico con las personas que estamos en nuestra casa con un vaso decorativo bien lindo navideño. Gracias por ver el video.